Siempre hemos intentado jugar a fútbol, siempre hemos intentado hacer esas ocasiones, nunca hemos esperado al Real Madrid ni en este partido yendo ganando 0-2 con la eliminatoria. Bueno, cada uno hará su lectura, cada uno mirará por su forma de ver las cosas, pero lo importante es que el Barça está a la final y eso es lo que queríamos. Es muy fuerte lo que estoy haciendo, yo no sé si sois conscientes, luego en el vestuario de lo que se está consiguiendo, que en tan pocos años hayamos estado en tres finales, esta la tercera casi consecutiva, 2006, 2009, 2011. Sí, por eso, que el día a día quizás no te deja saborearlo, no te deja asimilarlo, pero la única realidad es esa, que trabajamos para eso y afortunadamente el trabajo se ve recompensado con ello. Gracias por ver el video.